Yo creo que es poco comunicativo, le cuesta, no sé, si es por la voz o por el tono o por la mirada, pero no llega, no encandila a primera vista, pero a mí me entra bien. Creo que es una persona inteligente, muy moderado, no se le ve, pero sí se le conoce de que lleva dentro algo. Poco ruido, llega a las situaciones, yo creo que es un tío que, bueno, a mí me gusta, no soy de ningún color, no estoy afiliado a ningún partido, ni mucho menos, pero sí me gusta, sí me gusta, y cuando hemos hablado con él, pues sí, siempre ha sido de escuchar, también es verdad que la última vez que hablamos con él, también nos respondió bien, sin más, y luego esa bien hecha, pues hemos ido mil veces, hemos ido muchísimas veces por temas de palanque de superficie, problemas que teníamos con Madrid, y entonces, pues con el grupo del PNV y luego en Madrid con Josur Coreca, pues hemos tenido infinidad de contatos, y la verdad es que siempre han estado trabajando a favor de la pesca. Siempre hemos estado arropados por el Partido Nacionalista Vasco, también soy nacionalista, pero solo nacionalista, no estoy afiliado a ninguna parte, pero sí nacionalista, he nacido nacionalista y moriré. El problema principal que tenemos en la pesca es el tema de las cuotas de pesca, hay pocas cuotas, la COE es la que negocia todo ese tema, en segundo término está la Administración Central, en el Consejo de Ministros es donde determinan, deciden o negocian, toda la situación de la política pesquera. Entonces, lo que nosotros pedimos es volver a las estructuras anteriores, en el departamento de pesca, te puedo decir, de hace ocho años. Había una estructura que tenía una dedicación, y es lo que le echamos ahora en falta. Yo creo que es esencial, y viendo que la política se debatía en Madrid, en la Administración Central con Bruselas, necesitamos gente que esté completa, o sea, que trabaje a tiempo completo. Porque en estos momentos, y la legislatura anterior, pues pasaba casi casi lo mismo, tienes un director, sí, pero falta un viceconsejero, porque tienen que ir a Madrid, hay que ir a Bruselas, hay que luchar en todos los frentes, y nos hemos visto últimamente muy huérfanos de eso. Yo me acuerdo la época de la revolución industrial, por decirlo de alguna forma, cuando cayó medio Bilbao, y bueno, poco a poco, poco a poco fue para arriba. Me acuerdo la época de Ardanza, y Caraycochea, Ardanza, y yo creo que ha habido gente, y algo de ahí habrá aprendido, cuando son del mismo partido, me imagino yo. Yo creo que la gente está muy ilusionada, pero muy ilusionada está ahora. Vamos a ver, depende de los votos que consiga. Nosotros le pedimos eso, como pescadores, como Esualdúnez, pues que no se olvide de nuestras raíces, que es lo que queremos, y aunque cueste, que ponga los cimientos para que otros por detrás vayan siguiendo y no se pierda eso nunca.